Hola, hola mis amores, por acá estamos el día de domingo para nosotros recogiendo, limpiando las alfombras porque ya yo barrí y bueno nada, voy a estar editando y les voy a contar lo que nos pasó en el día de ayer. Bueno mis amores, acá me encuentro en el baño haciéndole peinado a Luciana, quitándole los otros moños que tenía, estaba echándole también el aceitico de resino que es como un tratamiento más bien, o sea al segundo día o al otro día te puedes lavar la cabeza que es un poquito nada más y bueno quería contarles que fue lo que nos pasó en el día de ayer, en el día de ayer salimos, ustedes vieron que todo estuvo súper bien, súper chévere, resulta que entre tanta calmadera, porque ustedes saben que yo siempre le digo en los videos, Luciana se está metiendo un poco más mal, ayer ya estaba como que más tranquila y salimos con el teléfono de ella, o sea que es mi teléfono que se lo prestamos acá en la casa para que vea los muñequitos, entonces mis amores el teléfono se perdió y cuando llegamos a la casa después de tanta contentura ya yo había despedido el video y todo y Luciana me dice mamá que debería ver los muñequitos, bueno y resulta que el teléfono se perdió y a esa hora fue que nos dimos cuenta, ya era tarde para ir a buscarla, Alejandro me decía que ya no había esperanza que para que íbamos a ir, bueno en fin lo que hemos hecho es sido, porque en ese teléfono yo tenía hasta el Telegram, mis amores he tenido que ir bloqueando, he tenido que ir sacando al otro teléfono de cosas que tenía todavía en el mío y nada me sentía como que un poco mal por eso, porque no tanto el teléfono sino toda la información que tenía o las cuentas que tenía que gracias a Alejandro también me ayudó a ir bloqueando y ir sacando todas las cosas y nada decirles mis amores que me voy a la calle para, o sea para nada de cosas de niños que ustedes sepan que va a haber mucha gente, porque mis amores eso no fue que el teléfono se cayó, el teléfono estaba en el coche puesto y seguramente que en un giro que hicimos nos llevaron el teléfono sí o sí, no hay de otra, eso fue ahí mismo después que estábamos comprando el pescado, ya yo no me acuerdo, lo vimos en los videos, nunca vimos más el teléfono por ninguno, por ningún lado, entonces nada, no quería salir de la cama, por lo que le dije, por la información, ayer ya también lloré por eso mismo porque me sentía mal por la información que tenía ahí y bueno gracias a Alejandro como les digo pude lograrlo de poquito a poco, ya nos falta el último paso que es para que, o sea, no pueden hacer más nada de mi teléfono, pero bueno, ese teléfono no tenía línea, por eso no pudimos encontrar la ubicación, porque simplemente les digo, era un teléfono que lo estaba usando Luciana, pero lo queríamos para una cosa importante que estábamos queriendo lograr para nosotros, pero bueno, como para dejarlo para negocio y no se pudo dar la oportunidad, disculpen que estoy sentada en el baile, pero bueno, estaba terminando con la niña, y nada, eran las 10 y pico de la mañana y yo decía Yulia, levántate, porque ya no hay sentido de nada, ahora mismo son las 11, y nada, así, ahora como me ven, ya estoy arregladita, gracias a Dios, porque estaba con todos los pelos parados, no tenía ganas a nada, recogí la casa, y lo único que me falta es fregar, así que vamos a hacer un cafecito y decirles que, ya cuando ustedes vean este video, ya digo, estoy como que, ya aquí donde ustedes me ven, estoy procesada, estoy ya como que mejor, pero bueno, no salgan a la casa. Si tienen el del marido, el de ustedes, una cámara, un tercero, no va. No te vayas a despeinar, que las dos teníamos el tratamiento. Bueno, ya ustedes vieron que le había hecho el peinado a Luciana, y miren, sací todo el short para ponérselo en la cabeza. Vaya, no se puede con ella, por acá sacamos un paquete de Poems para freír más tarde. Tengo que almuercer también, porque yo no estaba para eso, no comí ni nada, por ahí puse a lavar ahora, se me va a acabar la batería, porque yo que estaba grabando con ella, ahora voy a fregar también, y después sí me sirvo ya el almuerzo. Cuando una gente no tiene ganas de nada, ahora sí, en 3, 2, 1. Bueno, y por acá todo limpio y fregadito, el pollo lo estuve enjuagando nuevamente, para que se congele más rápido, todo fregado, voy a poner el arroz y me voy a hacer el cafecito, para almorzar ya. Y saben algo, que estoy feliz, ¿por qué? Porque esta que ustedes ven, soy yo, la que nunca deja de hacer las cosas de la casa, la que se levanta, la que sí se puede, y estoy contenta por eso, de que no haberme rendido en el sentido de que todos pasamos por momentos incómodos, todos pasamos por momentos malos. Pero sé que lo que me sucedió, ¿no? No es tan grave como perder una vida. Y les digo esto porque a lo mejor muchos me van a decir que puedo que sea dramática o cosas así, pero sí, cuando tienes mucha información también, y es después como a lo loco, a ver cómo bloqueo, cómo esto, cómo lo otro. Entonces, es como que te cierras un poco, y claro que no puedo ni siquiera, ni me pasó nunca por la mente, como que regañar a Luciana. Si la culpable, en caso de todo, seríamos los mayores, ¿no? Y ahora le echo el arroz, y ahora le echo el aceitico. ¿Por qué, mis amores, les digo esto? Porque a lo mejor muchas personas se ponen a preguntar, ¿para qué te lo llevaste? ¿Para esto? ¿Para lo otro? Simplemente les cuento lo que me pasó, que a veces todo no es bueno, a veces no pasa también por momentos incómodos, y supuestamente no lo digamos, o sea, no vivimos el momento como que si nos arrebataron el teléfono, ni siquiera tenemos, no sé, obviamente que no lo tienen que haber sacado, porque nunca sentimos que se cayó en nada, mis amores. Lo peor fue lo que pasó en Moscú, que eso también me puso súper mal, bof, súper mal. Y entonces, por eso es que les digo que perder un teléfono no es tan grave como perder una vida, pero, obviamente que hay cosas que te molestan, te duelen, porque obviamente es tuyo, es tu sacrificio, pero bueno, como les digo, uno no le puede echar la culpa ni a los niños ni nada, porque los niños no saben, ella tampoco le echó en la cartera, porque no fue ella, ni fui yo para Alejandro, pero bueno, sucedió. Un día totalmente tranquilo, y llegamos a la casa, había despedido el video y todo, me iba a poner a editar y dije, déjame dar el teléfono a la niña, porque ya ella estaba pidiéndomelo ya, y yo me estaba dando como que la vuelta, porque no se lo había dado prácticamente el día entero. Un ratico, cuando ustedes vieron en uno de los videos que estábamos en el Puente Galata, y nada, mis amores, cuando me di cuenta, me volví como loca porque no lo encontraba. Y más por lo que les dije, por información. Pero ella pudo bloquear todo el Telerand, porque no tenía ni Instagram, ni Facebook, ni Messenger, eso no lo tenía, no tenía WhatsApp tampoco allí, pero sí tenía Telerand y lo pudo bloquear. También pudo bloquear mi cuenta, que tenía un YouTube abierto ahí. Sé que esta soy yo, la que se levanta, la que tiene todo recogido, y no podía quedarme en la cama. Estaba en la cama ahí, yo pensando qué, esperando qué, ya sucedió. Ahora lo que hay que tener es precaución con todas las otras cosas, pero sí te afecta, como por ejemplo que ya me quiero ir. Ya por acá está mi cafecito, voy a estar ahora editando el video del teléfono primero, y voy a ir tomándome mi cafecito. Puse ya el arroz para cuando te esté, comer. Ya vamos a almorzar casi ya, que son las 11.51, ya cuando esté el arrocito. Voy a hacer una paradita para darle la papa a Luciana, miren los vistas como me quedaron, los volví a sellar, miren, miren qué rico, mis amores, arrocito, mi carnita, listo, provecho. Vamos a comer la papa, ¿qué tú haces? Bueno, mis amores, ya morse, aprovechando lo que me sucedió, que perdieron tu teléfono, gracias a Dios que todo lo que tenía ahí, de fotos, etcétera, lo tenía puesto ya en este teléfono, entonces ahora lo voy a estar limpiando, porque ya me está diciendo que tengo el teléfono a full. Youtuber al fin, tengo muchísimas fotos, modelo al fin, porque tiro foto a todos, entonces tiro foto a todo y lo voy a estar haciendo, porque ahora quería editar un video desde el teléfono y no puedo. Así que nada, voy a recoger todo ya lo del almuerzo, Luciana comió súper bien, yo me eché aquí mismo, en el mismo platico de él, Ale se cogió todo lo limpio y dijo que iba a, que me iba a ayudar a frear las cosas que estaban ahí, y nada, voy a esperar a que se refresque el arroz para aguantarlo. Ale malcriando a Luciana, ahí le puso unos nachitos con salsa de queso, intentó senderle el otro teléfono que les había dicho que no servía, pero, o sea, se apaga, porque no aguanta el guay, no aguanta la wifi, ahora me siento, ya estoy aquí sentada, ya estoy sentada, ya estoy sentada. Entonces, mis amores, no aguanta mucho el internet. Ya me senté, mi amor, que ella quiere que confarte porque su papá le dijo que era para las dos. Entonces, nada, por acá ya puse, logré guardar un video, logré sacar un poco de cosas del teléfono, guardé el video que tenía que editar con el teléfono también, ya se está subiendo, puse a cargar mi teléfono, ahora voy a freír el pollo que son las 6.32, hablé con mi mamá, me falta un video nada más para editar, y bueno, y este que les estoy grabando en el día de hoy, pero bueno, como ha sido bastante corto, bueno, creo que bastante corto porque no les he grabado mucho. Más bien lo que he hecho ha sido hablarles, y bueno, y comunicarles todo lo que nos había sucedido. Y bueno, yo editando el video ese del puerto, y fijándome en todos los momentos del video. Ahora en el próximo video, que es el de... que viene siendo el del puente, porque este es el del puerto, y el otro es más bien como en el... como que estábamos en la parte del puente, más o menos lo mismo. Ahí es donde me pongo a vigilar de nuevo cada videíto, me pongo a ver cada videíto, así que voy a ponerme a freír el pollo ahora un momentico. Mami, yo voy a freír el pollo. Ella quiere que yo me sienta aquí con ella. Mami, tengo que freír el pollo, para la papa. Muchas gracias. Me lo he hecho hoy. Gracias. Bye. Te amo mucho. ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto es pizza. Luciana dice, pero mañana tiene Alejandro loco. Pizza, pizza, pizza. ¿Verdad? No, no. ¿Qué es pizza? Luciana, Luciana. Nosotros estamos ultra. Luciana tenía Alejandro loco. ¿Luciana, qué es esto? ¿Qué papi va a hacer? Oye, para ti tenemos... Mira lo mismo que aquel plato, que este plato. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Oye. ¿Está rico? ¿Está rico? Oye, es un Alejandro II. Tú eres un Alejandrita. Dale, papi. Pizza. Pizza, papi. Ahora le voy a recoger la carterita que ya se la lavé. Por la mañana tenía la cartera abierta en el fregadero para fregársela porque estaba llena de picotillos, de cosas. Y bueno. Todavía tengo la ropa, no sé si se llegó a ver en alguna esquina del video que si ustedes ven esto es que le puse la ropa aquí a Luciana a secar para que se secara obviamente muchísimo más rápido. Voy a guardarle esto aprovechando que ella está para allá. Aprovechando rápido y escondérsela. Mira lo que ella me tiene aquí. Mis amores, les dejo el video de hoy hasta acá. No voy a estar haciendo más nada. No hice el pollo porque Alejandro me dijo Julia, todavía queda un bistec súper grande de pechuga. Hizo pizza que él no va a comer. Dice que solamente va a comer pizza y yo no quise pizza. Luciana sí comió también con el pizza. Más tarde le sirvo a la niña la comida. Mañana será otro día. Mañana haré pollo frito. Adelantaré también sopa para almuerzo. Así que, en fin. Les mando un beso bien grande. Gracias por escucharme. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Mua.